Música Le decía que la madrugada de este lunes pasado, lunes 8 de julio elementos, bueno, el agente del ministerio público, policías federales ministeriales peritos de la llamada UIDAPI, que es una unidad especializada en el combate a los derechos de la propiedad intelectual, es decir, quien protege las marcas, todos ellos pertenecientes a la Fiscalía General de la República, llegaron a las 2 de la mañana al domicilio ubicado en Zaragoza 205, que es propiedad de Ramiro Luévano López. Este señor edita, imprime de manera ilegal, totalmente ilegal, la revista Tribuna Libre, un litigio que comenzó entre Agencia Noticiosa del Centro y Ramiro Luévano. Agencia Noticiosa del Centro adquirió las marcas en el año del 2008, las adquirió las marcas de Página 24 y Tribuna Libre, a sus legítimos propietarios. En México, le explico, en México existe un instituto que registra las marcas. Todas las marcas como Coca-Cola, Sabritas, Pepsi, la que usted se puede imaginar, Nissan, cualquier marca se registra ante este instituto, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y también se registran los derechos de autor en una dependencia de la Secretaría de Educación Pública. La utilización ilegal de las marcas constituye un delito. Agencia Noticiosa del Centro, cuando adquirió estas marcas, le notificó a Ramiro Luévano que utilizaba indebidamente las marcas, que debía de abstenerse de hacerlo, porque sus nuevos propietarios se lo impedían a menos de que existiera un convenio en el que, a través de la autorización que hiciera la agencia noticiosa a él, pudiera utilizar las marcas. En los periódicos, los llamados cabezales, por ejemplo, El Sol del Centro, El Heraldo, Reforma, El Mural, esos son los títulos marcarios de un periódico. Esa es la marca, eso es lo que se registra. El estarlos utilizando de manera ilegal, de manera irregular o fuera de la ley, constituye un delito. Una vez que este señor, Ramiro Luévano, advertido por un juez de que no debía de utilizarlas, bajo el apercibimiento de que si lo hiciera estaría cometiendo un delito, lo hizo, le importó poco, no se detuvo y siguió utilizando las marcas. En esta averiguación previa del 2018, el agente del Ministerio Público utilizó un instrumento que la ley le otorga, le faculta, es llegar al domicilio en donde se está imprimiendo, en donde se está cometiendo el ilícito. En este caso, quiero decirle que los voceadores, los distribuidores de las revistas, también se hacen acreedores a una sanción, pero desde luego que Agencia Noticiosa del Centro está centrado su denuncia en Ramiro Luévano, no en las personas que de manera lícita buscando tener ellos un recurso, pues venden la revista sin saber que es ilegal. Ese es un tema aparte y que quede aclarado, la denuncia es única y exclusivamente contra Ramiro Luévano López. Luego entonces, esta brigada de 16 personas compuestas por peritos en fotografía, peritos en computación, peritos en aspectos físicos, características propias de las fincas, acompañados del agente del Ministerio Público, de dos agentes del Ministerio Público, intervinieron las fincas ubicadas en Zaragoza 205, que le menciono en el centro de la ciudad de Aguascalientes, y una más que es donde está la rotativa donde se imprimen los periódicos de manera ilegal, ubicada en Jesús Reyes Heroles 128, en el fraccionamiento Versailles, aquí en Aguascalientes. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues se encontraron personas que estaban laborando, los entrevistaron a cada uno de ellos, preguntándoles cuál era su función y si sabían quién era el que ordenaba, dirigía ese tipo de trabajos, la impresión ilegítima, ilegal, pirata para que me entienda, de estas marcas. Ellos señalaron que era su jefe, Ramiro Luévano, el que les ordenaba y el que les pedía que hicieran ese trabajo. En ese momento se sellaron, se incautaron las computadoras, láminas, todos los instrumentos que motivan la comisión del delito, es decir, la impresión irregular. Pero también se aseguraron las fincas, las dos fincas, la de Zaragoza 205 y la de Jesús Reyes Heroles 128. ¿Cuánto tiempo estarán estas fincas aseguradas? No lo sabemos, eso depende de un juez. Lo que sí es un hecho es que la autoridad, en este caso la Fiscalía General de la República, intervino y trabajó en el pleno marco y ejercicio de la ley, apegado estrictamente a la orden que otorgó un juez, cumpliendo lo que mandata la ley cuando se infringe. Aquí no existe ninguna violación a la libertad de expresión. Simple y sencillamente se está aplicando la ley. Eso es lo que sucedió y tendrá que ser un juez el que resuelva. Finalmente, las marcas, los títulos marcarios, los derechos de autor son propiedad de agencia noticiosa del centro y la única razón por la que el señor pudiera utilizar esas marcas es porque la agencia le autorizara, le vendiera o le transmitiera las marcas a través de un convenio. De otra forma, el señor seguirá estando en la ilegalidad con el riesgo de que esto lo pueda llevar a la cárcel. Ese sería el paso final para él y para las personas que le ayuden, que insistan en seguir utilizando de manera irregular esas marcas. Si es de que la Fiscalía General de la República actuó en el marco de la ley, apegados al derecho, existen grabaciones de todo lo actuado por si se pretende desvirtuar para que el juez pueda observar cómo se llevó a cabo ese cateo. En este momento, si usted pasa a las fincas, tienen unos sellos de aseguramiento con la leyenda de la fecha en la que se inició la averiguación previa 001 en contra de Ramiro Luévano López. Esto fue lo que sucedió la madrugada del día de ayer para que esté usted informado y para que no lo desinformen, para que no digan lo que no fue cierto. Aquí no existe un atentado a la libertad de expresión. Aquí lo que existe es un acto meramente de justicia, de cumplimiento de la ley.